Niña, ven. Ven a peinarte que me le tu papá y a tu papá. Y a tu papá, dime. Para que el diga que yo no le siento bien. Ven, 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 ven. Muévete. 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 Suelta. Pero que te duele. Yo te estoy peñando suave. Yo te estoy peñando mal. ¿Para qué tú te diciendo que te duele? Que yo no atiendo a ustedes. Era el pajonazo que asistieron. Ven tú. María. Dígame, señor. Mire, yo voy a llegar al trabajo. Yo quiero que usted me le ponga especial cuidado a mis niñas. Su aseo, su comida, su peinado, todo bien. Porque básicamente ellas son lo más importante para mí. Yo quiero que usted me ayude en eso, por todo. Adiós, mi señor. Usted sabe que eso es una orden para mí. Yo con esas niñas, mire, no como cuento, su peinado, su comida. Y yo sé, mire, señor, que no tienen su madre. A esas niñas yo les doy amor como si fueran hijas mías que no tengo hijos. Usted puede irse tranquilo para su trabajo, que ellas van a estar en buenas manos. Yo se lo voy a agradecer. Y usted será altamente compensado también financieramente. Sí, no, eso es tranquilo. Usted, olvídese de eso. Eso es lo de menos. Yo con esas niñas, ya usted sabe. Se lo voy a agradecer. Sí. Sí. Que me vaya bien, mi señor. Claro. Ay, Dios, mira lo que me ha tocado a mí ahora. Cuida al muchacho, lo que yo más odio es eso. Y muchachitas que rinden y molestan esas. Y limpiar. Lo más grande es ser pobre. No tiene que hacer lo que no le gusta. Buen día, quiero panqueques. ¿Cómo puedo preparar? ¿Ustedes quieren panqueques? Ay, no me digan que ustedes quieren panqueques. ¿Quién se los va a preparar? Otro puedo. ¿Pero tú sabes prepararlo, linda? Yo te diseñé. Fue para eso, para que lo preparen. ¿Ustedes no ven y agregar lo que ustedes hicieron aquí? Mira, mira. Ahora me tengo yo que bajar a limpiar todo lo que ustedes tiraron ahí. Váyanse ustedes a hacer su panqueque. Vamos, vamos, vamos. Y fuéranse, fuéranse, fuéranse. No me molestan esas, Dios mío. Ay, pero no me dejen un minuto, tranquila. Ay, ay, ay. Yo no quiero saber, muchachos. Mira ahora. Nanita, tengo hambre. Voy a ver si te puedo preparar unos panqueques. Que si nuestro amado estuviera viva, no estuviéramos haciendo todo este trabajo. Y mira ahora que esa mujer, si le decimos a nuestro padre lo que nos está haciendo nos va a amenazar. Bueno, voy a ver si lo voy a hacer los panqueques. Ven acá. Y quiero decir que todavía tú no has echado panqueques. ¿Qué es eso? ¿Y qué es lo que tú tanto duras? A mi favor, date rápido. Y mira que regalo que tú estás haciendo ahí. Óyeme. Tú lo vas a quitar. Tú lo vas a quitar. Y cuidado si tú le dices a tu papá lo que yo le digo a ustedes lo que le hago. Cuidado porque la voy a dejar sola. Y ahí sí se van en broma porque no van a tener a nadie con ustedes. Ten muchas cuentas. Yo estoy loca porque mi papá tiene que... Ella nos está tratando muy, pero muy mal. ¿Verdad hermanita? Sí, muy, muy mal. Yo estoy harta. Yo quiero estar con papi. Yo extraño mucho a mi madre. Ella sí nos trataba bien. Óyeme. Niña, ven. Ven a peinarte que me da tu papá y ese parrón. Y ese parrón, dime. Para que él diga que yo no la siento bien. Ven, 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 ven. Muévete. 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 Suelta. Muévete. Pero que te duele. Yo no estoy peleando suave. Yo te estoy peleando mal. ¿Para qué te estoy diciendo que te duele? Muévete. 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 Yo no le atiendo a ustedes. Era el pajonazo que asistieron. Ven tú. Ella sí me lo trataba mal, pero mi mamá siempre me peinaba mejor que ella, no me trataba mal. Oh, profesora de mi hija. Dígame, distinguida, ¿cómo está usted? Yo le estoy llamando porque tengo algo que compartirle acerca de las niñas. Sucede que he notado que las niñas están un poquito como medias nerviosas, se sienten un poquito distraídas, no tienen concentración dentro del aula y me siento como un poquito atemorizadas. ¿Atemorizadas? Sí, están como un poquito atemorizadas, como que en el momento de que se les va a dar atención ellas se sienten como un poquito como con temor, como nerviosas, no tienen concentración, no están dando rendimiento dentro de las clases. Entonces, me gustaría saber qué es lo que está pasando, quizás las niñas están recibiendo algún tipo de, no sé, manipulación o algo por el estilo. ¿Manipulación? Sí, porque ya que estas son los rasgos que muestran los niños cuando se sienten un poquito manipulados. Bueno, hasta el momento yo no he sabido nada, pero yo voy a hacer las indagatorias del lugar porque en realidad nunca había pasado algo así con mis niñas. Pero yo le agradezco mucho que usted me haya llamado. Claro que sí, estamos a la orden y cuente con nosotros para cualquier ayuda. Ok, muchas gracias señora. Muchas gracias, que le vaya bien. Gracias. ¿Qué le estará pasando a mis niñas? ¡Papi, papi! Mis amores, llegó papi. Dígame, ¿cómo están ustedes mis amores? Yo quiero que tú te quedes aquí. Yo quiero estar con la trabajadora, yo quiero estar contigo. ¿Ustedes salieron también a salir a trabajar para buscar el sustento? No papi, quédate aquí. Pronto mis amores, yo voy a estar aquí más tiempo con ustedes, ¿sí? Sí. Pero hay tiempo de dormir ahora, cuéntese. Ok, papi. Hacemos a los papis. Son papis. Le bendigo y le cuido. Vamos mañana. Ok. No, no, no. Por favor, no. No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Una pesadilla! ¡Ay, qué miedo! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Tengo miedo. No nos dejes nunca solos. ¿Cómo? No, yo me trajo. Tengo miedo. ¿Te tienes miedo? Tranquila, tranquila. Papi está aquí. Papi está aquí. Tranquila, amor. Tranquila. Papi está aquí. ¿Tú tienes miedo? Tranquila. Papi está aquí para cuidar. Tranquila. No me ha dormido también, amor. Una pesadilla nada más. Uy. No me ha dormido. Cuéntense, mamá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bebé, papi. ¿Qué? Dime, mi amor. ¿Cómo tú estás? Bien. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué? Yo escuché que tú me dijiste anoche que tú no querías seguir con la trabajadora. ¿Qué es lo que pasa con ella? Ella me maltrata. Ella me habla mal. Ella me da. ¿Ella te habla mal y te maltrata? ¿Y por qué tú no me lo habías dicho antes? Porque ella me amenazaba. Ah, te amenazaba. Ok, yo voy a solucionar ese problema. Mi amor, mira tú la chita ahí, muñeca. ¿Amor de qué? ¿Amor de qué? ¿Usted viene a aparentar un asunto que usted no es maltratándome a mis hijas? ¿Y quién le dijo eso a usted? Ella me lo dijeron. Eso es mentira. ¿Usted está creyendo en la muchacha? ¿Yo te he maltratado a ti? Sí. Ah, bueno. Tú eres muy mala. Tú eres muy mala, ¿verdad? Buena abusadora. Si usted no tiene capacidad para cuidar a los muchachos, no se meta a eso. ¿Usted sabe cuánto me ha costado el sacrificio yo tener mis hijas? ¿Cómo pueden haber corazones tan malos como el suyo? Lamentablemente yo quiero que usted se me vaya a ver mi casa. Pase mañana por aquí a buscar su dinero y se me va. No la quiero volver a ver en mi casa. Abusadora. Personas como usted deberían ser castigadas por Dios. No te preocupes, mi amor. Y ya ella se fue y no vuelve más. Antes de permitir que personas tengan acceso a tus hijos, debes de conocerlas, ya que las mismas pueden provocar daños y traumas irreparables sobre la vida de los mismos. Las estadísticas dicen que un 80% de los traumas y violaciones ejecutados sobre los niños son provocados por personas cercanas a ellos. La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos, cuídalos, no lo pongas en las manos de cualquiera.